Meghan Markle. Tres deportes favoritos la enemiga de la realeza. En el documental Harry y Meghan de Netflix, el hijo menor de Lady Di y la ex actriz detallan algunos aspectos del inicio de su romance y también exponen las actividades e interés que comparten y fueron factores claves para su vínculo. Uno de ellos es el gusto por los deportes. Meghan Markle es hija de una maestra de yoga afro-estadounidense, Doria Loiser Auland. Y un director de fotografía retirado, Thomas Markle. No es para nada extraño que su pasión por la actuación se haya transmitido del rubro de trabajo de su padre. Pero la esposa de Harry también heredó el gusto por la práctica de yoga de parte de su madre. Leer más, conoce el síndrome de la princesa que padecería Meghan Markle, según expertos. En sus tiempos libres, a la duquesa de su sex le agrada hacer actividad física y además tiene una alimentación saludable. Con productos proteicos y muy nutritivos. La guapa mujer de 41 años es amiga de varios deportistas. Producto de su interés en esa esfera. Mayra, arroba a su sex princess, June 12, 2022. Leer más, el imperdonable error de Meghan Markle con el príncipe Andrés, tío de Harry. Además de practicar yoga y haber heredado todas las técnicas de su madre, Meghan adora jugar al tenis y de hecho es muy amiga de la gran Serena Williams. También suele entrenar con rutinas de peso, con mancuarnas y otros accesorios para tonificar sus brazos. Meghan Markle en un evento deportivo de básquetbol. Fuente, Instagram arroba a Meghan Markle oficial. Pero hay otra disciplina en la cual termina de destacar por sus habilidades, el básquetbol. En algunas de sus entrevistas íntimas o a través de su podcast, la madre de Archie y Lilibet ha mencionado que en su adolescencia practicaba este deporte en la escuela y que, si bien no era la mejor jugadora del equipo, se aportaba bastante por la técnica adquirida.